Televisa presenta Televisa presenta Hoy tenemos un camino que seguir Hoy que la vida no sonríe aún más Hoy que podemos empezar Y luchar tenemos libertad Muchachitas con todo un camino para andar Muchachitas con un destino que buscar Y amar sin descansar Muchachitas como tú y como yo Muchachitas que todos los podemos conquistar Y amar sin descansar Muchachitas 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 Muchachitas